Testear es un curso de capacitación para inserción laboral en tecnología. Capacitamos a chicos de entre 18 y 24 años en el testeo manual de aplicaciones, que vendría a ser el control de calidad de software en toda la cadena de producción de software. El incremento de los jóvenes que no trabajan ni estudian es una problemática a nivel mundial. Solo en Latinoamérica hay 20 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian. En la Argentina hay más o menos un millón de jóvenes en esta situación, que no han tenido alguna oportunidad de poder capacitarse. También el hecho de vivir en ciertos barrios hacen que estas personas no tengan la facilidad o la oportunidad de acceder a un trabajo. A esa problemática se le añade una realidad, que es la de la industria del software. Es una industria que está en pleno empleo. Entonces, ante esa necesidad de la industria y también la necesidad de estos jóvenes que no tienen esta posibilidad de acceder a un trabajo, es que se forma Testear para poder cubrir esas dos necesidades. ¿Qué es el objetivo del curso? El objetivo del curso es que los chicos puedan integrarse al mercado de las grandes empresas de software, que puedan desarrollar una carrera ahí, que pase más que nada por el testing, pero que se pueda expandir a otras áreas como la programación. Aprendí todo lo que es Testeo, aprendí a ver los errores. A diseñar las pruebas para encontrar los bugs. Yo decía, ¿por qué no me anda este problema en la página que encontraba? Ahora, por lo menos, ya sé cuál es el problema y cómo se puede arreglar. Para que se mejore la calidad del producto antes de que salga a la venta. Aprendí a trabajar en equipo. Me interesó la salida laboral de programación. Me abrió una mente, un camino grande a otro mundo, a la tecnología. Desde 2010 que venimos desarrollando cursos de Testear en distintas ciudades de Latinoamérica, llegando ya a más de 300 personas. Alrededor del 80% logró finalizar los estudios. Aproximadamente la mitad de ese porcentaje hoy está trabajando en la industria. Nosotros en Globant tenemos un estudio que se dedica especialmente a lo que es calidad, que se llama Quality Engineering. Nos especializamos en proveer los servicios de testing y hacer las pruebas de software que se desarrolla y que se produce en la empresa. Yo soy Cuse Analyst Semi-Senior, ahora, acá en Globant. Arranqué hace dos años y todo empezó por el curso de Testear. Fue como una llave para abrirme las puertas para un mundo lleno de tecnología. Tuve la suerte de trabajar con muchos chicos que participaron del programa Testear y la verdad que la experiencia es muy buena. Las ganas que le ponen los chicos de superarse, de aprender, de ponerse al nivel del resto del equipo, realmente se destacan. Porque no se dan por vencidos, siguen adelante y están constantemente aprendiendo y buscan seguir creciendo. Para Globant, Testear es el programa de responsabilidad social más importante. Es muy gratificante ver a los grupos de jóvenes una vez que egresan y una vez que se presentan a sus primeras entrevistas laborales. Yo veo a los chicos irse de Testear muy cambiados. Cambiados, obviamente, a nivel técnico por el conocimiento que tienen. También los veo cambiados a nivel personal. Me abrió una puerta a un mundo que yo no conocía, que me permite hoy poder estar en contacto con un montón de gente alrededor del mundo. Es un trabajo muy interesante, que siempre está en movimiento, siempre tiene cosas nuevas y te mantiene la cabeza ocupada todo el día. Le da la oportunidad de poder entrar, de insertarse en ese mundo laboral. De verdad es algo muy grande, muy interesante. Es una fuente de trabajo, se van a crear como profesionales, con una carrera bastante interesante, que después aparte tiene un montón de aristas y que pueden ir girando para distintos lados dentro de una industria que está en pleno crecimiento.